Música Música Me arruinaste la comida Música Vos me cagaste la comida mamá Vos me cagaste la comida Y escuchame una cosa, dejá de romperme las bolas Porque ya te digo, me voy a ir de acá y que me voy a volver mal Estaba tan caliente, estaba tan enojada No tengo, no tengo Que los perdí a los 200 pesos Vos te das cuenta que por tu culpa Yo perdí los únicos 200 pesos que tenía El mismo viejo forro no me dejó salir de la pinturería Que viejo lagarto o que No, los chicos recién se acaban de ir Una calentura tenían Martín tampoco vino el partido No sé que le pasó Bueno, si no van en 10 minutos Mamita no les da el desayuno ¿Está más? Vos no le decís la verdad, no estás enamorado Y ya está, ya fue Las primas vienen de una buena familia, el ladrocemo Buenas minas, decíle eso ¡Gracias! 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 No sé, pero me parece que es vieja la película esta Yo creo que ya la viste, Francisco Decime, ¿cómo te fue hoy? ¡Gracias! ¡Pierda! ¡Lo único bueno que tenés es tu hermano! No sabés lo bueno que hice la cama. Y aún teniendo entrenamiento de fútbol del día anterior. ¿Qué? Vené más. No, no, supone la misma. No sé, ¿qué pasó? No sé, Miranda se me llegó a Ana Paula. Dale, decime la verdad. ¡No te cogiste, Miranda! ¡Recime la verdad! Leñador que mataba. Un asesino, un leñador se volvió loco. ¡Mi vida! ¡Ya te voy a gustar mucho! ¡Ay, qué chico divino! Tres lunas, hay momentos que me escapo y no me encuentro en la ciudad. Y esa ruta que tracé, ese norte que veía de lejos. Siento cerca estar. Pienso, veo, miro y creo que no hay palabras que tapen la verdad. Todo, nada, poco y mucho doy, tanto que me cuesta repartir. Y ese árbol que planté, esa flor en mi jardín interno, siento crecer ya. ¡Ay, qué chico divino! ¡Ay, qué chico divino! ¡Ay! Todo lleva su final. Todo lleva su final. Todo viaje tiene su regreso y vuelvo a delirar. ¡Ay, qué chico divino! 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 Gracias.